El ministro Antonio Barrios criticó la gratuidad de la salud promocionada durante el gobierno de Fernando Lugo. El mismo expresó que con 162 dólares per cápita jamás se puede lograr la gratuidad total en todo el sistema de salud. Una cosa es la gratuidad en la universalidad. ¿Eso qué significa? Que todo realmente es gratuito. Y otra cosa es la gratuidad que son listados de cosas que deben ser administradas en forma... No se dijo gratuidad en la universalidad. Ahora, ¿cómo entendió la gente o cómo transmitieron? Sí se mintió. Porque ellos al transmitir la gratuidad hicieron como que todo era gratis. Eso no puede ser. En otro momento, la autoridad señaló que la inversión en salud aumentará con la colocación de los bonos soberanos, ya que parte de la recaudación que se destinaba al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Agricultura, ahora se distribuirán a las carteras de servicio. Lo que pasa es que cuando ingresamos en el gobierno, ingresamos con un agujero importante y las recaudaciones no alcanzaban para dar a todos los ministerios. No es que se retasean, no existían fondos para darle a salud pública. Recién ahora estamos regularizando. También hoy tenemos la ventaja de que ya están los bonos comprometidos con Obras Públicas. Entonces, Obras Públicas ya deja de depender de la parte impositiva del Ministerio de Hacienda. Ya tiene sus recursos propios, así como otros ministerios, el Ministerio de Agricultura. Entonces, toda esa parte que iba a ser desembolsada para ellos va a quedar para que pueda ser desembolsada a los que prestamos servicios. Llámese educación, salud, emergencia, Secretaría de Acción Social. Recuerden lo que digo siempre, el 85% de nuestro presupuesto depende de lo recaudado en impuestos. Por eso es que el Ministro de Salud habla de evitar el contrabando que lastima muchísimo a la recaudación impositiva y afecta directamente a la salud pública. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.